Oye, Lidia ¿Qué es eso? ¿Es del accidente? No, Prada me mordió ¿Tu perra? Mi bolso de diseñador Sí, mi perra Bueno, ¿te ha mordido otras veces? Bien, ¿y si es lo mismo que con el venado? Como cuando los animales actúan de forma extraña antes de un terremoto o algo ¿Eso qué significa? ¿Que va a haber un terremoto? O algo más grave Solo tal vez signifique que algo se acerca Algo malo Había un venado y un perro ¿Qué es lo que siempre dices de los tres? Primera Segunda ¿Qué es lo que pasa? Primero ¿Muchas de gozo? Patrón ¡Muchas de gozo! 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 ¡Ajuelo! 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 ¿Por qué no me lo dijiste antes? La verdad es que no esperaba tener que hacerlo ¿A qué te refieres? Bueno, por todo lo que has hecho, leer libros, escuela de verano, ahorrar para tu motocicleta, lo cual me mata de miedo Yo no quería interrumpir tu buen ritmo No voy a detenerme, seré el mejor este año, mejor estudiante, mejor hijo, mejor amigo, mejor todo Lo prometo Bien, está en la habitación 215 si no es que ya está en cirugía Gracias Podrías marcar el segundo piso, por favor Sí Gracias ¿Qué rayos es esto? ¿Alguien quiere explicarme esto? No te molestaría ayudarme un segundo, ¿sí? Ah Claro Tengo una idea, ¿por qué no sacan este bromita de aquí y traen a alguien que sí necesita una operación? ¡Ahora! Voy a fumar Voy a fumar